A una información que dio en el día de ayer el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, donde dijo que a partir de este momento, pues van a ser sancionados y penalizados los agentes de la policía que infligan la ley de tránsito. Yo creo que esta es una decisión muy, pero muy buena por parte del director de la policía, porque la ley no es solamente para mí, no es solamente para Nelly, es para todos los dominicanos que es hecha la ley. El legislador hace la ley para que todos no estemos exentos de ella. Todos debemos cumplir la ley de manera que yo entiendo que la Policía Nacional, como institución del orden público, es la primera que está llamada a cumplir con ella. Víctor, hace dos días yo vi un rebase de una guagua de la policía, ahí subiendo por esta calle, la que está aquí frente a Telenor, la cruz, y yo dije, Dios mío, pero en verdad es la policía realmente que nos pasó a todos en vía contraria. Fue el rebase y no iban persiguiendo a nadie, porque luego se pararon. Entonces, de verdad que es un mal ejemplo para nuestra sociedad. Y escuchar esta noticia nos lleva a nosotros a pensar que quizá a partir de ahora no van a haber tantos operativos imprevistos a las 6 y las 7 de la noche, en la salida de Tenares, en la salida de Santo Domingo, el que va rumbo a las Guaranas, el que va para Anagua, esos operativos montados que yo sé que muchas veces no es la policía que lo tiene en una programación o en un calendario, sino que mucha gente, ahí como se dice en lo interno de la institución, pues montaban estos operativos, que más que buscar la legalidad, la presentación de los documentos en orden, se buscaban otras cosas. Ojalá esto ayude a mermar esta situación, a erradicarla, porque no es un paño tibio, es erradicarla de raíz, y para que el ciudadano vuelva a tener entonces un poquito más de confianza en la policía. Ya aquí en este programa, por muchas ocasiones, hemos hablado de que esa transformación policial no se logra hasta que no se comience a trabajar de lo interno. ¿Por qué el líder debe trabajar de adentro hacia afuera para que pueda tener un impacto las acciones que se puedan desarrollar dentro de esta institución? Pero además, Nelly, amigos televidentes, no solamente que va a mejorar, eso puede cambiar y eso es parte de ese cambio que se necesita, esa reforma que necesita la policía, porque en la medida que el agente policial respete, en esa misma medida se va a ganar el respeto. O sea, si yo veo un agente policial... Y que recobre la confianza, porque es que la gente no tiene confianza. Claro, claro, es que si me respetan, yo los respeto. Entonces, ahí viene, hay una reciprocidad y se va a ganar la confianza. Porque cuando yo vea, por ejemplo, que una patrulla policial respete las... Ahora tienen forma de ello justificar, porque ese caso que Nelly vio, esa rebasa que hizo esa guarda de la policía, inmediatamente Nelly se percató que no era a dar un servicio de urgencia que iban porque se detuvo, ya. ¿Me entiendes? O sea, no podía esperar, como estábamos los demás. Tampoco podemos justificar, por ejemplo, que aquí en San Francisco de Macorís, que es la parte que nos compete a nosotros, la que podemos vivir a diario. Por ejemplo, la calle Salcedo, yo vete por tercera vez que voy a hacer este comentario, hay un restaurancito que venden, parece, desayuno y comida al mediodía. Pues ahí se paran vehículos, vehículos de la policía a mano derecha, impidiendo que haya una fluidez de los vehículos. Que es en la calle Salcedo. Cuando usted deja la avenida del presidente Antonio Guzmán Fernández y toma la Salcedo, ahí sabe usted que se queda un caos. Porque hay vehículos estacionados del lado izquierdo, entonces en el lado derecho se estaciona con frecuencia vehículos de la policía, lo que puede crear una situación difícil. Y eso es lo que ha dicho el jefe de la policía en el día de ayer, que van a ser sancionados los agentes que infringan la ley de tránsito en la República Dominicana. De manera que yo quiero unirme y felicitar al general, director de la policía, Alberto Ten, por esa medida. En la medida que ellos se vengan a respetar, pero es cumplido con la ley. No, pero eso hace falta también un sistema de supervisión. Porque una cosa que usted diga es que se va a hacer eso y entonces quién lo va a denunciar. ¿Quién lo va a denunciar? Sí, pero... ¿El ciudadano común también? Pero la policía, la policía conoce cuando el general Ten habla. Porque ahí tiene una trayectoria de una gente de mano dura, no solamente a lo externo, sino también a lo interno. Y está claro en eso porque también es la línea del presidente de la República que quiere hacer realidad ese sueño de lograr una reforma policial y que el país tenga una policía. Y que la DGC también lo tome en cuenta porque si ellos... Ah, somos colegas, somos amigos, usted no ha parado, no importa, ¿no? Solo le faltó definir al director de la policía en qué van a consistir esas sanciones, que van a ser víctimas, los que infringan la ley de tránsito como son parte de esta institución. Así que ahí está. Eso fue, lo dijo ayer el director de la policía, Alberto Ten. Y en otro orden, y también quiero referirme, pues ya está con nosotros la doctora Milagro Sierra en su segmento de cada miércoles miércoles en contacto con la salud. Me quiero referir a las declaraciones que dio el presidente de FENATRADO, que es... Ricardo de los Santos, que además de ser presidente de FENATRADO, también es senador por la provincia, Sánchez Ramírez, donde instó a todos sus miembros, que son muchos, que son muchos los miembros, los camioneros de transporte pesado que pertenecen a esta institución y que controlan esta institución, instó a los transportistas a no cruzar la frontera. ¿Por qué antes? Para evitar los secuestros. Antes, cuando cruzaban la frontera, la técnica de los haitianos era secuestrar la mercancía y dejaban ir, por ejemplo, a los choferes. Ya no, ya son las dos cosas. Secuestran la mercancía y secuestran el chofer, lo que pone en peligro, en riesgo, la vida de los choferes que cruzan con el objetivo de llevar mercancía. De manera que Ricardo de los Santos, presidente de FENATRADO y además senador, pues instó a los transportistas a abstenerse de cruzar la frontera, a menos que ellos cojan el riesgo de poner en riesgo su vida. Bueno, extensivo ese llamado para todos los dominicanos, como nosotros expresamos aquí en el programa, si usted no tiene nada que ir a buscar a ti, abstengase de ello. Y eso se debe, el mundo entero lo sabe, a la inseguridad que ve en aumento que está viviendo nuestro hermano país de Haití. Además, Ayer dos, este, aquí, aeronaves dominicanas estaban volando toda la frontera. Además se reforzó una 12 mil agentes, están reforzando la frontera con los jucanos, helicópteros, volando, supervisando, pendiente de lo que pueda pasar. Yo creo que es una medida preventiva. Tuvieron que cerrar un hospital también a ti por unas explosiones, o sea, se agudiza cada día más el problema. Y como senador, Ricardo Lozano también expresó su acuerdo, y otros senadores también expresaron su acuerdo a medida que ha tomado el presidente de la República con respecto a la situación de inseguridad que iba a decir que nosotros podemos ser afeitados. Víctor, mañana vamos a ampliar ese tema aquí. Correcto, así es, estará con nosotros mañana el doctor William de Jesús Salvador. Yo digo, lo he llamado un diplomático a carta acabar, que maneja estos temas. Así que mañana, como bien señala Anneli, vamos a ampliar Desde Santiago estará aquí con nosotros. Correcto, a profundizar esos temas, a ver su opinión con respecto a si las medidas de nuestro gobierno, lo que se puede hacer y cuál es la situación que pueda causar la problemática que está viviendo Haití en estos momentos. Gracias.